Sigue ahí Aul García, Eto'o Pidiendo ganche de Sparkle Lo hace Rona Enrique, cambiando la orientación del juego Ahí, el control de Xavi de primera para Eto'o Eto'o para Xavi, en el vértice Fueron de juego, posicionamiento de Xavi La tijera de Rona ¡Eto'o ¡Gol la fo' ¡Gol la fo' ¡Gol la fo' ¡Har Rioménieu! ¡Hrpve-hvev' ¡Gol la fo' 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 ¡Athlético F lempe! ¡Eto'o ¡ ¡Gracias! ¡Gracias!